¡Hola! Este es el menú de Gemma y hoy vamos a hacer buñuelos de cuaresma. Primero haremos los buñuelos. En un cazo vamos a echar medio vasito de agua, 45 gramos de mantequilla, una pizca de sal y media cucharada de azúcar. Ponemos el cazo en el fuego y removemos hasta que se disuelva la mantequilla. Ya casi está. Cuando empiece a hervir, la apartamos del fuego y le echamos 70 gramos de harina. Mezclamos bien con las varillas y veréis que quedará una masa bastante compacta. Entonces echaremos uno o dos huevos dependiendo del tamaño que uséis. No tiene que quedar una masa muy líquida. Yo, por ejemplo, uso los huevos de tamaño L y con uno será suficiente. Volvemos a mezclar. Tiene que quedar una masa así, compacta. Y ahora la dejaremos reposar un cuarto de hora. Bueno, ya ha reposado la masa. Ahora vamos a freír los buñuelos con bastante aceite y bastante caliente. Ahora, con ayuda de dos cucharillas, cogemos pequeñas cantidades de masa y la redondearemos para darle la forma de buñuelos. Tienen que ser bolitas pequeñas porque después, cuando lo friamos, irán creciendo de tamaño. Por el mismo motivo, no llenaremos la paella de buñuelos porque si no, cuando crezcan, no cabrían. ¿Veis cómo van creciendo? Cuando están doraditos, ya los podemos sacar. Nos iremos poniendo en un recipiente con papel de cocina para que absorba el aceite que sobra. Ahora vamos a necesitar una fiambrera con un poquitito de azúcar y un spray con anís. Entonces, rociamos los buñuelos con el anís, procurando que queden humedecidos por todos los lados. Y así, cuando los pasemos a la fiambrera con el azúcar, se nos pegará bien el azúcar. Tapamos y sacudimos bien para que el azúcar se mezcle bien por todos los lados también. ¡Ya está! Mirad qué aspecto más delicioso tienen. En cuanto los tengamos todos listos, solo nos faltará rellenarlos de crema. Vamos a hacer la crema. Ya veréis que es muy rápido y queda buenísima. Empezaremos cortando la piel de un limón lo más finita posible para que no amargue. La añadiremos a la olla que tenemos con medio litro de leche y media ramita de canela. La ponemos al fuego y vamos blanqueando 3 yemas de huevo con 125 gr de azúcar. Ahora añadiremos 20 gr de maicena. Con esta cantidad nos quedará suficientemente espesa para poder rellenar los buñuelos. Batimos bien. Y cuando la leche empieza a hervir, la echamos a los huevos pasándola por un colador. Batimos de nuevo y volvemos a poner a calentar a fuego no muy fuerte y sin dejar de remover. Veréis que enseguida empieza a espesar. Cuando ya haya espesado y sin dejar que hierva, la apartaremos del fuego y la pondremos a enfriar. Si podemos, en una rejilla y removiendo de vez en cuando para que no forme telina. Cuando está fría, queda un poquito más espesa. Y ya solo nos queda rellenar los buñuelos. Solo tenemos que rellenar una jeringa de pastelería con la crema que hemos hecho. Y ya uno por uno vamos rellenando los buñuelos con unos 10 ml de crema. Es una tarea entretenida pero es muy fácil. Y daros prisa porque vuelan. Si os ha gustado mi receta, por favor dadle like y suscribiros a mi canal. La lista de ingredientes, como siempre, en la cajita de descripción. ¡Hasta la próxima!